Tu decisión fue no pensar, tuviste que multiplicar, querer pelear aquello que te faltaba sabiendo que no ganabas mujer. Quiere romper esa pared siendo batalla perdida, mujer pelea si necesitas tampoco porque no te dejan caminar. Mujer pelea, no merece mal lecciones, mujer pelea, quede sola en la batalla. Mujer pelea, corazón que grita y cancha, en tu mente la ingenuidad de lo que pudo haber sido. Mujer pelea, no has perdido la esperanza de escucharlo en el salón otra vez. Mujer pelea, nadie mejor para aceptar que vives en su memoria. Mujer pelea, que ha partido ya la nave y que no hay escapatoria. Mujer pelea, no merece mal lecciones, mujer pelea, te desola en la batalla. Mujer pelea, no merece mal lecciones, mujer pelea. 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 Gracias.